Seminario de Luis Burneo La cultura cañeri es un grupo étnico indígena que habita tradicionalmente el territorio de las provincias modernas de Azahuaí y Cañar en la República de Ecuador. La cultura cañeri es particularmente conocida por su resistencia contra el Imperio Inca. Finalmente fueron conquistados por los incas a principios del siglo XVI, poco antes de la llegada de los españoles. Los cañaris se aliaron con los españoles contra la cultura inca. Historia de la cultura cañeri Orígenes El término cañeri se origina de las palabras kan, que significa serpiente, y ara, que significa guacamayo. Estudiosos creen que el pueblo cañeri tenía creencias de un origen ligado a la serpiente y a los guacamayos. Además, eran animales importantes para su pueblo, ya que los incluían en sus historias y representaciones culturales. Mito de la cultura cañeri Los estudiosos han descubierto que los cañaris tenían una tradición oral de una inundación masiva como parte de sus historias de creación. Según el mito, se dijo que se produjo una inundación gigante en la que todos perecieron, excepto dos hermanos que se habían sentado en la cima de una montaña. Después del diluvio, ambos hermanos regresaron a su choza. Descubrieron que habían sido reparados y almacenados con alimentos preparados. Todos los días regresaban a la cabaña, encontraban comida preparada. Esto se prolongó unos días hasta que Urkokari, uno de los hermanos, decidió quedarse, descubriendo que una mujer con cara de guacamayo había hecho la comida. Él la tomó como su esposa y repoblaron el mundo. Organización política de los cañaris Se cree que el pueblo cañeri tuvo una monarquía federativa. Cada líder tenía hegemonía sobre su tribu individual. Sin embargo, en ciertas crisis como desastres naturales o guerras, la confederación de tribus se uniría y elegiría un solo líder. Algunas tribus tenían sociedades matriarcales o sistemas de parentesco. Cuando los incas se casaron con estas poderosas familias, usaron el matrimonio para obtener poder de facto sobre ciertas tribus de la cultura cañaris. La organización política de la cultura cañaris funcionaba como una confederación de tribus unidas. Habitaron el área desde los límites de Asahuay hasta Saraguro, desde la montaña de Gualaquiza hasta la playa de Narajal y las costas del canal de Jambelí. Dentro del territorio de cañari, las áreas más importantes fueron cañitebamba, cojitambo, chovchi, chavalula, molleturo, coyotor, culebrillas, yacubillay, huapondelín y jatún cañar. Después de la conquista inca, los recién llegados cambiaron el nombre de los últimos asentamientos como Tubebamba e Inca Pirca, respectivamente, ubicados en las actuales provincias de Asahuay, Cañar y El Oro, en lo que es el Ecuador moderno. Las ruinas y restos arqueológicos de la cultura cañari e inca sobreviven en muchos de estos lugares. Las ruinas más grandes conocidas de la confederación cañari-inca son Fortaleza de Inca Pirca, ubicada en la provincia de Cañar Pumapungo, ubicada en la provincia de Asahuay Chouchi, ubicada en la provincia de Asahuay Yacubiñay, ubicada en la provincia de El Oro De esos cuatro, Inca Pirca es el más conocido. El Pumapungo no es muy conocido, aunque se encuentra en el centro de la ciudad de Cuenca, detrás del museo del Banco Central. Chouchi y Yacubiñay no han sido estudiados de forma intensiva ni excavados por arqueólogos profesionales. Cultura cañari, calendario lunar y templos Los cañaris usaron un calendario lunar y construyeron templos en formas circulares o parecidas a la luna, en Inca Pirca. Se pueden ver ejemplos de edificios redondos de cultura cañari, juxtapuestos contra los edificios rectaculares incas. El sitio también tiene calendario de piedra. Estos dispositivos son piedras con agujeros perforados en varias posiciones en varios ángulos. Los agujeros están llenos de agua para reflejar los cuerpos celestes. Cada uno refleja en diferentes momentos dando fechas. Idioma de la cultura cañari Se cree que la lengua cañari está prácticamente extinta. Durante la conquista de Inca, los cañaris aprendieron quechua. Este lenguaje de la gente conquistadora se enriqueció con muchas palabras pernáculas absorbidas por el uso de la gente conquistada. Por ejemplo, los nombres de ciertos objetos o lugares como ríos, montañas, etc. Han sido absorbidos sin un sentido sinónimo en quechua. Hasta 10 dialectos de cañari pueden haber sobrevivido hasta el siglo XXI. Pero los oradores sobrevivientes son pocos y distantes entre sí. Los investigadores han podido descubrir poca información sobre los idiomas o cómo hablarlos. La mayoría de los indígenas en Ecuador dicen hablar queche ecuatoriano o español. En la conquista de Inca, los incas trajeron numerosos ejércitos y los huancabambas escaparon aterrados a las montañas y colinas donde algunos murieron de hambre en lugar de someterse a los invasores ejércitos incas. También caerían los paltas y se anexarían al imperio inca. A pesar de tal facilidad en su conquista, Tupayupanqui tomó miles de ellos y los envió lejos de sus territorios a las regiones sureñas del Coyago. Después de avanzar y conquistar a los paltas, Tupayupanqui continuó la conquista de los cañaris. La cultura cañaris contaba con un ejército numeroso que había formado para la defensa de su territorio. Al conocer el avance de los quechos del Cusco, además habían formado una alianza con el fin de unir todas las fuerzas y designar a un jefe militar. Tupayupanqui pensó que debía apresurar la conquista del pueblo cañaris así que envió a sus tropas y atacó a los cañaris esperando derrotarlos por sorpresa. Pero los feroces cañaris tenían información del ataque y ya habían ocupado muchas posiciones estratégicas. La batalla fue por lo tanto intensa y los incas se retiraron apresuradamente hacia Saraguro al ver que la derrota de los cañaris no fue tan fácil como habían pensado. El revés de los incas inspiró nueva valentía en los cañaris y alentaron a sus vecinos los paltas a rebelarse contra los incas. Los paltas decidieron dar aviso a Tupayupanqui sobre los planes de los cañaris. El inca Tupayupanqui al enterarse ardió en cólera y prometió conquistar a los cañaris y desplegar su ejército alrededor de las tierras de los cañaris. Anexión de la cultura cañari al imperio inca Los cañaris al conocer el despliegue militar inca buscaron una solución pacífica y por fin enviaron mensajeros al inca donde le ofrecían someterse a su imperio. Los cañaris eran famosos por ser inconstantes. Como tal el inca no les creyó al principio solo después de tomar medidas para su seguridad y exigir como una de esas medidas que el jefe cañari, Tukma y otros líderes enviaran a sus propios hijos como rehenes si lo creería. Tupayupanqui aseguró así comenzó a viajar hacia la provincia de Zahual pero antes de ingresar personalmente envió su oficial de mayor confianza para organizar un alojamiento digno y para determinar la resolución del pueblo cañari y descubrir cualquier plan de traición. Los cañaris acogieron al representante del inca con gran celebración y en muy pocos días construyeron una residencia que albergaría a su nuevo señor y cuando apareció finalmente en su tierra salieron a encontrarlo dando manifestaciones públicas y solemnes de sincero respeto y de celebración. La cultura cañari fue asimilada libremente al vasto imperio se les permitió manejar sus propios asuntos pero adoptando un nuevo idioma. Tupayupanqui permaneció mucho tiempo en la provincia de Azahual trasladó a un número considerable de sus habitantes nativos y los trasladó a el Cusco construyó puentes sobre los ríos y ordenó la construcción de templos tanto religiosos como no religiosos con la intención de tener la fidelidad de los cañaris Tupayupanqui embelleció la ciudad de Tumebamba donde nació su hijo Huayna Capa dio la orden de construir dos fortalezas una en Achupayas y otra en Pumayacta construyó en el lugar más áspero de la cadena montañosa una residencia para la convivencia de su ejército y la subyugación sin ninguna dificultad de los quillacos que vivían en el valle Huasunos y Alausi así terminó la conquista de la cultura cañarí y la incorporación de su territorio al imperio inca guerra civil inca la tribu ocupó principalmente el área de Tumebamba llamado también Tumipampa en la actual cuenca debido en parte a la influencia y el mandato inca la construcción rivalizaba con la de la capital inca en Cusco fue tan impresionante la arquitectura de la ciudad de Tumebamba que a menudo se le conoce como el segundo Cusco durante la guerra civil inca entre los herederos de Huayna Capa los cañaríes optaron por apoyar a Huáscar a pesar de estar posicionados en el área norte heredado por el hijo y heredero Atahualpa inicialmente los generales Atok y Ango de Huáscar tuvieron éxito derrotaron el ejército de Atahualpa capturaron a muchos de sus soldados y se apoderaron de las grandes ciudades de Cajamarca y Tumebamba ayudado por los leales generales de su padre Atahualpa logró derrotar el ejército de Huáscar en las batallas de Muehatan Bato y Chimborazo esto obligó a los intrusos a volver al sur Atahualpa capturó y ejecutó a los generales de Huáscar y también ejecutó a los partidarios de Huáscar en la región de los cañarís una vez que llegó a Tumebamba conquista española cuando Francisco Pizarro llegó a Tumbes recibió noticias de que los cañarís estaban en contra del gobierno de Atahualpa los cañarís esperaban que el pueblo español los liberara de los incas y Pizarro incluyó al ejército de la cultura cañarí entre sus tropas para enfrentar a Atahualpa y la resistencia inca Francisco Chilche un cañarí que fue cacique en el Cusco en 1536 los cañarís y los soldados españoles derrotaron a los incas en la batalla de Salza y Guamán los cañarís continuaron siendo importante bajo el dominio español a menudo lejos de su hogar ancestral después de que Pizarro fue asesinado en 1541 un líder cañarí llamado Francisco Chilche afirmó ser el señor el cacique de gran parte de la tierra inca llamada Quispicuanca en el valle sagrado cerca de Cusco como aliado de los españoles durante el derrocamiento del imperio inca los cañarís tenían una posición legal como los españoles no pagaban tributos y accedieron a las encomiendas Chilche continuó siendo importante en la década de 1570 cuando reclutó a 500 soldados indios para luchar con los españoles en su guerra contra el último inca ellos apoyaron a los españoles contra Tupac Amaro I durante el colonialismo español los misioneros trabajaron para traducir un catecismo en cañarí para evangelizar a esta población sin embargo ninguna copia de este manuscrito sobrevive con el paso del tiempo los sacerdotes de la misión encontraron que evangelizar en el idioma de cada pueblo era muy difícil los gobernantes españoles ordenaron a los cañarís que aprendieran quixua lo que contribuyó al desuso de cañarí la falta de documentación ha resultado en una muerte de conocimiento sobre este idioma que va a話ar suscríbete su равно su casa en la forma que va a pasar al Kaito y eso para ir